Derrame petrolero en California Entre aves y peces muertos con restos de crudo, las playas de Huntington Beach, al suroeste de Estados Unidos, fueron cerradas el lunes por el vertido de unos 480 mil litros de petróleo provenientes de un oleoducto conectado a una plataforma en alta mar. En total, 24 kilómetros de costa al sur de Los Ángeles fueron cerradas desde Huntington Beach hasta Laguna Beach, y las autoridades también suspendieron la pesca en la zona afectada. Tenemos todos estos oleoductos aquí, y por lo que entiendo son bastante viejos y hemos tenido derrames antes. Simplemente esperas que no suceda, pero con el tiempo existe la probabilidad de que esto ocurra tarde o temprano. Espero que no sea tan malo. La empresa Amplify Energy, que explota el oleoducto a través de su filial Beta Offshore, aseguró que había alertado a los guardacostas el sábado por la mañana, cuando sus equipos detectaron una posible fuga. No nos dimos cuenta de qué tan grave era. No nos dimos cuenta que las playas estaban cerradas por completo. Pensamos que al menos podríamos caminar y no nadar. Pero parece que ni siquiera podemos meter los pies. Nos quieren completamente fuera del agua. El desastre reavivó el debate sobre la presencia de plataformas petrolíferas y oleoductos tan cerca de la costa del sur de California. El gobierno del estado no concede permisos para perforar en busca de petróleo, pero su jurisdicción solo se extiende tres millas mar adentro. Las plataformas de petróleo y gas operan con autorización del gobierno federal. Los ecologistas han alertado en varias ocasiones sobre la antigüedad de algunas de estas instalaciones, que según ellos están oxidadas y sin mantenimiento adecuado. Gracias. 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 Gracias.